Hola amigos, bienvenidos a su canal Orlando Tejante, recuerden les habla Rona Rengifo y en esta ocasión les traigo un video realmente interesante con un datazo que yo sé que tal vez muy pocos conozcan y la idea es que hoy ustedes entiendan como un pequeño secretillo acerca de los dólares, aquí los vamos a ver así que atentos, no se lo pueden perder, no se pueden morder nuestro canal recuerden comentar, recuerden también suscribirse, compartan este contenido recuerden tenemos la tarea de llegar a mil suscriptores y ustedes nos van a ayudar en ello, así que atentos Hola amigos, así es, hoy les traigo un dato curioso acerca de los billetes de dólar no se si ustedes lo conozcan, lo cierto es que cuando supimos acerca de este dato, de esta información acerca de los billetes de dólar de Estados Unidos, quisimos compartirla con ustedes y como ustedes ya no saben los billetes de dólar tienen un cambio obviamente en su numeración, en su serie a veces en su firma pero también en esta letra que ustedes ven aquí y brevemente les quiero mostrar lo siguiente, mira aquí encontramos la letra A, la letra B, la C, la D, la E ustedes que creen que llegamos hasta la Z, si o no, en los comentarios me van a decir no yo pensé que llegamos hasta la Z, hasta la O, me van a comentar eso y estaré muy atentos acerca de lo que ustedes piensan también acerca de este dato curioso aquí encontramos la F, la G, la H, la I, la J, también quiero que en los comentarios me cuenten si conocían acerca de este dato o si no y también si lo sabían que tan curioso se les hace aquí encontramos la J, la K y la L y llegamos hasta la L como lo pueden ver aquí de la A a la L encontramos como este tipo de numeración, digámoslo así, como este tipo de identificación en nuestros billetes y ya en un momento les explicaré el por qué además como ustedes también lo notaron, aparte de que encontramos la L, encontramos un número aquí encontramos el 12, el 11, el 10, el 9, el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya en un momento les voy a explicar el por qué de esta enumeración y por qué la clasificación en letras de estos preciosos billetes, atentos, no se lo pueden perder bueno aquí tenemos billeticos de un dólar, realmente nos costó, ya que estamos en Colombia obviamente es más difícil ya que no manejamos el dólar, nos costó hacer esta colección de la A como lo hemos visto a la L y además les quiero contar que los billetes de un dólar, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100 manejan este mismo tipo de numeración y de clasificación y les quiero comentar el por qué el por qué es muy sencillo, esto nos habla del lugar de procedencia de donde han salido nuestros billetes y rápidamente les quiero mostrar acá, es muy sencillo, acá lo vemos, la A significa que proviene de Boston la B significa que proviene de Nueva York la C proviene de Filadelfia, ahí lo pueden notar, Filadelfia la D viene de Cleveland, la E proviene nada más y nada menos que de Richmond, ahí lo notamos la F nos habla que es de Atlanta y yo pensaba que era de Florida pero no, es la F de Atlanta en la G encontramos a Chicago, en la H encontramos el estado de San Luis, en la I encontramos a Minneapolis, en la J encontramos a Kansas City, en la K encontramos a Dallas y en la L a San Francisco bueno amigos, espero les haya gustado el dato curioso del día de hoy, recuerden como les había dicho suscribirse a nuestro canal, compartan nuestro contenido, les había dicho comenten si conocían este pequeño dato y les cuento que más adelante trataremos de compartir con ustedes en 2 dólares, en 5, en 10 y así sucesivamente, el abecedario hasta, recuerden hasta la letra L así que tienen que estar muy atentos a nuestro contenido, saludos, bendiciones y fuerte abrazo a todos gracias